Hola que tal, muchas gracias por visitar este canal y darle play al video, en esta ocasión les presentaré el unboxing y primeros pasos de configuración de la barra de enchufes modelo KP303 perteneciente a la familia Casa Smart de la marca TP-Link, así que sin más preámbulos sean bienvenidos. Al exterior podemos ver un empaquet sencillo, en el que se muestra de manera general los aspectos relevantes del dispositivo, así como los usos que se le pueden dar a esta regleta. Al abrir la caja nos encontramos con un empaquetado sencillo, ya que la barra de enchufes no viene tan protegida al venir únicamente dentro de una bolsa sellada. La regleta como verán es de un color blanco mate, en este punto del video debo decirles que para mi el diseño de la regleta está bien cuidado, tiene buenos acabados en los bordes y al tacto se siente de un material duradero y de la misma forma el cable de corriente se observa resistente. Esta regleta se conecta vía wifi, cuenta con 5 entradas de las cuales 3 enchufes son inteligentes que se controlan desde la app y con 2 puertos USB de carga directa, los cuales he de advertir que no son inteligentes, es decir, que no se pueden controlar su funcionamiento desde la app, ya que mientras la regleta esté conectada a la corriente, estos siempre estarán activos con energía. Dentro de la caja solamente acompaña a la barra de enchufes una guía en inglés de inicio rápido, la cual indica de manera sencilla como configurar la regleta. También he de comentarles que en el mismo empaque se indican las especificaciones técnicas de voltaje, así como los requerimientos de red. Conforme a las especificaciones, la regleta cuenta con protección sobre tensiones certificada, la cual protege los aparatos y dispositivos electrónicos sensibles de las sobretensiones repentinas que puedan ocurrir durante algunas tormentas eléctricas o variaciones de voltaje. Y bueno, a continuación les mostraré brevemente la configuración mediante un dispositivo Android. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en la Google Play la aplicación Casa Smart, le damos a instalar y esperamos a que se instale. Una vez instalada, les pedirá crear una cuenta, lo cual es relativamente fácil, ya que el formulario es muy sencillo. Cuando logren iniciar con su cuenta, en la esquina superior derecha verán un icono con el signo de más o cruz, lo seleccionan, luego le dan a añadir nuevo dispositivo, eligen enchufe inteligente y después seleccionan regleta inteligente. En esta pantalla podrán ver que nos indica el modelo KP303, mismo que seleccionaremos. En este punto debemos conectar la regleta a la corriente y esperar a que el botón de Power empiece a parpadear en color naranja y verde. Una vez que suceda esto, le dan en siguiente. Ahora nos pedirá permisos para acceder a la ubicación, le damos permitir y empezará a arrastrar la Wi-Fi. Seleccionamos la red a la que se conectará la regleta y posteriormente ingresan la contraseña de red. Y terminando este paso, la regleta comenzará a conectarse a la red doméstica. Una vez conectada al Wi-Fi, les mostrará la configuración inicial de los enchufes. En esta pantalla de inicio, pueden personalizar con nombres a cada una de las entradas y también establecer íconos para su fácil identificación. No obstante, esto lo pueden modificar las veces que quieran desde la app. Y listo, así de sencillo tendrán conectada al Wi-Fi su regleta inteligente. Ahora, aquí les aparecerá una guía rápida de todo lo que pueden hacer con su regleta desde la aplicación, la cual, si bien configuramos con Android, también pueden seguir los pasos para dispositivos iOS. Esta aplicación les permitirá controlar de forma remota los dispositivos conectados, establecer horarios, crear programas, establecer temporizadores para encender o apagar los enchufes en momentos específicos, para mejorar la eficiencia energética de su casa y reducir el consumo de energía. Y como verán, este dispositivo también es compatible con Alexa, Google Assistant, EFTTT y Samsung SmartThings. Y como les comenté, los tres enchufes inteligentes son controlables desde su smartphone mediante esta aplicación. Con estos botones pueden cortar y reanudar la transmisión de corriente de cada enchufe. También, desde la aplicación se pueden establecer programas de operación de los enchufes, así como temporizadores que pueden ser útiles para dispositivos que solo querramos que tengan energía por un tiempo determinado, una vez encendidos. Comenten en la caja de comentarios si les gustaría que haga un video explicando más a detalle estas funciones, ya que por ahora les mostraré únicamente el funcionamiento más básico de este dispositivo inteligente, el cual consiste en apagar y encender la corriente de los enchufes desde su smartphone. Es importante decirles que para esta función no es necesario que su teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que la regleta. Pueden hacerlo desde cualquier sitio, utilizando incluso los datos móviles desde su celular. Ahora les haré una pequeña demostración de cómo opera el encendido y apagado de los enchufes inteligentes. Como verán, en la parte superior de cada enchufe está un LED indicador, el cual nos señala si hay paso de corriente o no. Desde el celular presionamos el botón de Power y vemos cómo corta la corriente y se apaga el LED indicador. También he de comentarles que se puede realizar el encendido y apagado de manera manual, con esos pequeños botones ubicados en la parte superior de cada enchufe. Y bueno, nuevamente les agradezco por ver este video y apoyar al canal dándole like, compartiéndolo y regalándonos un comentario. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba nuevo contenido. Y así estén al pendiente de los próximos videos. Hasta pronto. ¡Gracias!